Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Noticia importante Porque el portal Taringa Ha sufrido un hackeo Que expone millones de contraseñas Así que si tenéis una cuenta en Taringa Os recomiendo automáticamente Bueno, supongo que ya os han mandado un correo Pero cambiar la contraseña Eso es lo primero que tenéis que hacer Es la red social más grande de Latinoamérica Y ha visto comprometida Los datos de más de 28 millones de usuarios Un nuevo caso de hackeo Muy fuerte Y que ha sacudido con fuerza A una de las redes sociales más populares De Latinoamérica El portal Taringa Apodado el Reddit de Latinoamérica Más de 28 millones de usuarios Tienen ahora sus datos comprometidos Después de que una brecha producida Hace ya un mes Haya provocado que los nombres de usuario Correos y contraseñas de inicio de sesión Estén ahora en manos de desconocidos Hay un problema de seguridad en torno a este asunto Pero hay otro bastante grave Y es que los propios usuarios Tienen unos hábitos poco recomendables Para elegir sus contraseñas Como recoge de Hacker News El servicio de notificaciones Ha obtenido una copia de los datos filtrados Datos que venían encriptados Y afirma que ha podido desencriptar El 94% de ellos Tan solo en cuestión de días Datos que los asaltantes Han tenido varias semanas En su poder Y es Bueno El compromiso de datos Es total y catastrófico Esto es debido al cifrado Que usaba Taringa Un algoritmo denominado Según la página web MD5 Que se considera obsoleto Desde 2012 Si la actualización de la plataforma En cuanto a seguridad Es bastante más que necesaria Más descolor Más desolador Mejor dicho Es ver las contraseñas Que los usuarios usaban Como contraseñas Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hasta contraseñas Muy basicorras Sencillamente Algunas como Naruto Alejandro Sebastián Camila De risa Según Taringa Han hecho un reinicio Masivo de contraseñas Ha incrementado El escriptado De MD5 A SHA-256 También Se han puesto En contacto Lógicamente Con la comunidad A través del servicio De atención al cliente Y supongo Que han incrementado La seguridad Pero yo os recomiendo Cambiar la contraseña Si todavía no lo habéis hecho Así que tener mucho cuidado Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.